Vamos a volver a lo que estábamos haciendo en materia jazz, pero ahora nos va a brindar un solo Samu García. Samu, tenemos que aclarar que él viene de años trabajando en la materia jazz, guitarra, ha estado también con instrumentos. Le han sacado los micrófonos a Samu, no sé que no va a poder hablar una palabra. Censurado. Póngale el micrófono que pueda él expresarse. Así que Samu, contanos qué vamos a hacer ahora. Bueno, sí, gracias Raúl. La verdad que estamos intentando estudiar jazz hace muy poco. Acá con el maestro Juan Pablo Mayor, él es ya una referencia, hasta hace mucho tiempo, yo hace poquito estoy comenzando. Pero agradecido porque la verdad que nos está yendo bastante bien. Gracias a Dioras, con mi banda Yaciel, hemos sido nominados para el premio Gaviota de Plata. Así que es un trabajo a pulmón, pero lo disfrutamos porque la verdad que la música es para compartir y lo que se genera a veces en el escenario, con los amigos, con la música en sí, es muy difícil de lograr en otro lugar. Es algo que los músicos siempre tratamos de tener, el escenario que es tan importante. Así que nos pueden encontrar ahora de paso, hago el chivo, en Valcarce 902, en Gym Club. Vamos a estar tocando los viernes con Yaciel. Así que le damos gracias a los muchachos del bar. Y estamos largando a las 11. Así que estamos también haciendo esto de compartir con amigos, invitando cantantes, invitando músicos, para ir compartiendo. Y también que la gente pueda pasar un buen momento. ¿Quiénes integramos a Yaciel? Yaciel está Raúl Relos, que hoy no pudo venir porque tenía compromisos laborales. Leo Farfán también está en La Voz. Noé Crespo, que ahora anda de viaje por Brasil. Está Palmito Flores, que toca esta noche. Como decía mi hermano acá, Nicolás Baca, la música es el arte de combinar los horarios. Cristian Torres, en batería. Y bueno, esa es la conformación oficial. Así que doy gracias a Dios por los amigos que tengo y los compañeros de ruta. Y bueno, y a vos también, y a Canal 7, que siempre nos dan una mano tremenda a los músicos independientes. Está bien. Y a Nicolás Baca, obviamente, el gestor cultural de Salta. Eso. Qué lindo título, che. Bueno, vamos con tu tema. Río Funk, esperemos que la pista ahí la tenemos. Es un, justamente fusiona el funk con algo de jazz, del irri tenor, un tema bastante conocido. Así que vamos a tocarlo. ¿Te lo podés acompañar la trompeta acá? Sí, sí, por supuesto. Vamos a ver si el trompetita quiere. Porque tiene, no, no tiene, no, tiene publicado el CBU, si no cotiza no hace sonar un ruido. No, no tiene publicado. Bien. 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 ¡Gracias! 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 Hola, India. Qué gusto verte. Y bueno, es un placer siempre venir a este programa a compartir porque salen cosas nuevas. Así es. Estamos para eso. Un temita más tiene que haber. Hay uno más. Es esta capaz que sí me hace la segunda. El Juampi. ¿El Chicken? Chicken, si bemol. Hacéle si querés, pasa. Así te hace un tema al India. Lo vamos a hacer con acústica. Así. Va con pista. Así que. Si la tenemos ahí. Lo vamos a hacer con acústica. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Bien, Samu! ¡Bravísimo, bravísimo!